Muchos placeres por donde quiera paso Pero ninguno me calma mi dolor Una mujer tan solo es la culpable Me ha echado a la desgracia negándome su amor Aunque me odie yo siempre la recuerdo Y ni borracho la puedo yo olvidar Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Así no quiero seguir sufriendo tanto Negro castigo ella también tendrá Mujer traidora de mi cruel tormento Me hiere el desengaño me mata su crueldad Aunque me odie yo siempre la recuerdo Ya ni borracho consuelo he de encontrar Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!